Si vienes a confesar tus pecados, es demasiado tarde, chico. En Marte ya no queda lugar para la religión. ¡Sal! ¡Sal de donde quiera que estés! ¡Sorpresa, sorpresa! ¿Me has echado de menos? Sobran las palabras, chico. Lo siento, pero he venido a matarte. A por él. ¡Zaigvich, Dalk! Dentro de una misma estirpe hay gente que desempeña diferentes labores. La mía era entrenar y preparar a los jóvenes Bone para enfrentarse al mundo. Hacia un futuro lleno de paz. Habéis tenido mala suerte al encontraros conmigo. Podríais haber sobrevivido un poco más. Lo siento. ¡Bate tus alas, Zunzaki Garasu! Yo soy el cuarto Shinigami al mando de la séptima división Jirobo y Kanzaka. También me conocen como Jirobo Kamaechaichi. ¡Soltadme! ¡Estate quieta y calladita, encanto! ¡He, he, 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 he! Al final, con el paso del tiempo nos llega la venganza. Tu criada y amiga ahora va a destruir Dangayo. Pero eso no debería sorprenderte demasiado, princesa. ¡Esa Zara! ¡Están contraatacando! Sí, las cifras son exactamente las que calculamos Es decir, si especificamos unas condiciones imposibles de cumplir Al final de su informe, el detective Coyle nos advierte que haríamos bien en no menospreciar la existencia de L Sí, el acuerdo fue que él nos revelaría su identidad No irás a ninguna parte, Stark No hasta que Sheila aclare todo este asunto ¿Acaso sospechas de mí? Los acontecimientos se están retransmitiendo a tiempo real en todo el mundo Pero sin embargo, las normas son las normas y mi trabajo consiste en hacer que se respeten Voy a meterme en un buen lío si tengo que escapar al único testigo ¿Quién lo exige? ¿Se refieren a Staris? Vuelva a verificar los datos de Magnum Vega Preséntenme de inmediato una lista de todos los parientes y amigos vivos Sigma 041, Justy Kaiser Su misión especial consiste en llevar a Staris Vega al transbordador 006 del séptimo sistema central de la galaxia Sí, señor Coge a ese chico Tiene el globo de vapor Vas a ser buen chico y vas a darme el globo Ríndete, no tienes escapatoria ¿Eh? ¿Qué haces? ¡Seguidle! ¿Se puede saber qué se propone, Tenma? ¿No lo ve? Oiga, doctor Tenma Usted me ha salvado la vida Se la debo Suerte ¿Eh? Esto es una comida de verdad Así es como debe ser una comida auténtica Sí, tal vez pueda decirse que he prosperado Al menos he logrado mantener mi posición a pesar de la invasión de los soviéticos La batuta la lleva mi maestro Y está funcionando con toda precisión, paso a paso Como él había previsto ¿Por qué lo hicimos? Dime Dime por qué, Franz Bonaparta Dime por qué, Franz Bonaparta Dime por qué, Franz Bonaparta Dime por qué, Franz Bonapart Dime por qué, Franz Bonaparte Dime por qué, zg Andrew